¿A qué pensarán tanto? Guau. Trataré de poner un poco de orden. Un portafolio. Estoy segura. Uy. Voy a tener que sacar todo. Ufá. ¿En qué lío me mentí? ¿Qué tal? Cuando te bañes, tenés cuidado de no salpicar todo. ¿Yo mojo el baño? No, marado. No me di cuenta, le juro que no lo voy a hacer más. No viste mi perna. ¿Y para qué quiero yo su pelo? No viste a verlo. Toma. En la peluquería cada una tiene el suyo. ¿Quiere que le ayude? No, puedo solo. Puedo. No visteis. Gracias.